La prota de la... La prota de la catedral. 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 Que dices Pero quería ver si la vendías Toda la base entera Pero veo que está protegida por diferentes personas Que dices Y yo he borrallado en plan que castillo Que modo Y esas cosas Y me dice está disponible para entrar así de muestro Y yo que pereza Ahora porque ya no tengo el lunar client Solamente tengo el Curse 4G Porque me hizo una serie de mods Y le digo Estaba comiendo Porque me contestó dos horas después Pasa captura si puede Si puedes que estoy algo liado Vale Está en el vanilla Te paso coordenadas O sea creo que sé de que me hablas Pero de todos modos Y le digo en plan Ah vale la catedral lo vista Me pasa la captura Y en efecto en la catedral Estas son las coordenadas No sé si las reconozcas en esta foto Y me pasa justamente las coordenadas La foto de De la que liamos Para la iluminación Con el tema de las alfombras En efecto Es la catedral Que vano Tiene muchísima historia Y cariño por mi parte Algo raro el nombre lo vista Y le digo Pues a ver Soy un lobo Es una catedral Que suelen ser religiosas Pues el lobismo ilustrado Esa base quedó desprotegida Y yo la protegí Ya que un tipo la quería explotar Y le digo Ah bueno Pues a ver Si la has protegido tú Pues disfrútala Yo que sé Y me dice No puedo disfrutarla Ya que se reinició el lugar Y tu prote volvió a activarse Por eso te decía Si la vendías Y le digo A ver La prote es mía Pero yo ni picho ni gordo Yo lo que Me quería quitar De encima El marrón Porque dije No bro No quiero A mí no me metas En esta tesitura Tendremos que cerrar Esa etapa Y entonces Explotarlo nosotros Esa etapa Justamente un pico No necesitaba Y entonces Estaba Oh Oh mal A Falcón Falcón Obcón Cont Aristotle itudes Cuént 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 Estás dejando el pueblo hecho un pincel Bueno, si tú lo dices Es posible que da entrega a más gente nueva Deberíamos preguntarle a algún visitante Si quiere vivir en el pueblo La unión hace la puerta Además, si alguien se muda Quizá quiera ayudarnos a reunir recursos Vale La primera semana de enero tengo vacaciones Al menos para entrar Disco en un rato Pues avísame, avísame Lo gracioso es que he pasado De hacer directos Más o menos de mañana Para luego Por la tarde entrar Ah, yo ya no entro ni por la tarde, ¿sabes? En directo Ahora También te voy a decir Lo que haces a la idea Te lo traen Y lo que esto es Haciéndolo así Porque se me ha dividido Yo igual, tío Yo igual Un placer Un placer Un placer Es estupendo Ver a otros exploradores Por aquí Me pregunto ¿Qué encontraremos? Me gusta mucho tu pueblo Ok Creo que pasaré aquí la noche Eh,侍ón No te preocupes Eso lo arreglo ya rápido ¡Gracias! 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 Me mola un montón esa serie Pero que mal funciona De vez en cuando en YouTube O sea Funciona rato ¿Qué necesito? Uno de madera Uno de madera Pero ahora voy a hacer un experimento ¿Vale? Que es todos los días subir De Las últimas tres horas del directo ¿Vale? Sabes que al día se suben doce vídeos Son doce horas Pues voy a Voy a publicar las últimas tres horas A ver Cómo funciona ¿El fin de semana hay un evento de boxeo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Yo por mí Yo por mí sí ¡Balak! 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 ¡Balak!